de la provincia hermanas Mirabal dejara en libertad a los supuestos implicados en la muerte a tiros del nombrado Luis Hernández ocurrida el pasado mes de diciembre en el municipio de Salcedo en medio de un tiroteo entre dos bandas de supuestos delincuentes. Los fallecidos por heridas de armas de fuego son Junior García y Rosana Reyes mientras que el herido es Miguel José Valdés. Los cuerpos de las víctimas permanecen en la morgue del hospital Vascacio Toribio del municipio de Salcedo en tanto un ambiente tenso se vive en dicho municipio donde ya en algunos sectores han iniciado movilizaciones. La policía de Santiago ha recuperado nueve vehículos electrodomésticos en las últimas 72 horas como nos dice nuestra compañera Jenny Acevedo desde Santiago. Los nueve vehículos entre ellos cinco carros, recipetas y un autobús de las marcas Toyota Honda, Rames Rover y Mercedes Benz fueron sustraídos a ciudadanos en Agua, Santo Domingo, San Francisco de Macorís y Santiago. Por el caso fueron sometidos a la justicia Félix Manuel García, Luis Ramón Vargas, Juvencio Antonio Arias y Pedro García Ortiz en tanto la policía persigue a los prófugos, unos tales Héctor y José Luis. Esos que ustedes observan ahí son los recuperados, tenemos ahí vehículos de diversas marcas. Por otra parte el vocero policial en Santiago informó que nueve televisores, entre ellos plasmas y LCD, así como dos laptops, fueron recuperados. Estos aparatos electrónicos estaban en poder del nombrado Starling Samuel Sosa, de 28 años. Fueron recuperadas nueve televisores plasma y dos laptops. Finalmente la policía informó que en la ciudad de Puerto Plata fue apresado Jonathan Alexander Melo, de 23 años, tras 19 querellas por violación, siendo ya identificado por nueve de las mujeres ultrajadas, pero este afirma ha violado a 60. Desde Santiago, Jenny Acevedo, Noticias Telemicro. Un colombiano que fue contratado como mula por narcotráfico murió al explotársele en el estómago varias bolsas de heroína que pretendía transportar al extranjero. Él fue identificado como Pablo Enrique Porras Ávila, de 58 años, que murió en la habitación 209 del Hotel Discovery, ubicado en la calle Arzobispo Noel, esquina Palo Incado, en el Distrito Nacional. La Dirección Nacional de Control de Drogas investiga cuándo ingresó el colombiano Porras Ávila a las instalaciones hoteleras y si la reservación fue hecha a nombre de otra persona. Los residentes del sector de Naco, de esta capital, se quejan del alto nivel de la delincuencia y criminalidad en la zona, por lo que piden un patrullaje más eficiente y con mejores resultados. Nuestro compañero Pablo Luis Santana nos amplía la nota. Vivir hace varios años atrás en el capitalino sector de Naco era un privilegio que muchos anhelaban. Sin embargo, en la actualidad, esa realidad ha cambiado. La delincuencia aquí en Naco está acabando, están matando mucha gente, a cualquiera lo atacan. Aquí usted saca 500 pesos y lo atacan. Hoy en día, la delincuencia ha convertido al sector de Naco en una de sus zonas predilectas. Dicen en el Naco, mucha gente está quejando que la delincuencia está fuerte aquí en este sector. Bueno, hasta ahora mismo yo la veo demasiado fuerte, sí. ¿Cómo está la delincuencia? Oye, la delincuencia aquí está asustando demasiado porque la situación económica está acabando aquí, los tigres están desacatados aquí en el Naco. A pesar de que algunos de los residentes de ese lugar manifiestan que es regular el patrullaje en Naco, afirman que no es suficiente la labor de prevención que realizan. Creo que el gobierno tiene que tomar una medida decisiva y dejar que hablar de planes y que mañana que yo quédese, no actuar. Porque parece que ellos acechan cuando no están. El hecho más reciente registrado en Naco fue el pasado domingo cuando varios hombres mataron a un segundo teniente retirado de la policía, herieron a un ex miembro del ejército en momentos en que estos caminaban por la avenida Tiradentes casi esquina Carlos Sánchez de ese sector. Pablo Luis Santana, Noticias Telemicro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!